Pero ojito al dato de con quién me he encontrado Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar y cuando me estés viendo, claro Hoy estamos aquí porque InnovaFoto y Profoto me han concedido dos entradas gratuitas para asistir en el Workshop Experience a la experiencia del Madrid Photo Fest Resulta que InnovaFoto organizó un concurso en el que sorteaba cuatro entradas completas para los cuatro días que dura este festival Y aquí el amigo es uno de esos ganadores para el día 8 y el día 9 ¡Vaya suerte la mía! Pero antes quiero que veáis que Canon ha montado un stand en el que puedes participar y ganar este objetivo Un 14 milímetros a 2.8 Y además, regalo seguro Vamos a ver de qué se trata Bueno, pues al final resulta que el regalo eran 50 gigas en la plataforma de Canon No utilizo plataformas online para guardar mis archivos, pero te da 50 gigas Por lo demás, esperemos tener suerte ganando ese 14 milímetros Pero ojo que Canon no es el único promotor aquí También tenemos a la gran Sony Me sorprende mucho que Nikon no participe en este certamen ¿Será que se han enfadado? Ahora lo averiguaremos Vamos a ver a Paloma Rincón como primer oponente Paloma es una artista que hace fotografía de bodegón A mí personalmente no es un tipo de fotografía que me haga mucha ilusión O que me guste o que yo practique siquiera No obstante, creo que es algo que todos deberíamos de ver o aprender Hombre, ya que tenemos una entrada gratuita ¡Apromechémoslo! Vayamos a ver qué tal ese workshop El workshop termina a las dos, pero os han interrumpido un segundito Porque ahora a la una, formemos, van a hacer una exhibición Para inaugurar este Madrid Photo Fest De vuelta al workshop, la presentación ha sido bruta Ahora intentaré mostraros un poquito Este trabajo que hacen estas personas Es un trabajo de concienciación muy importante Nos traen de el resto de países Unas penurias acojonantes A nuestro primer mundo En el que nos peleamos por tonterías Cuando hay gente Muriendo Porque no tiene ni un cacho de pan que llevarse a la boca Ya de vuelta del workshop Es decir, no me ha terminado de hacer D-Link Me ha puesto un montón de esquemitas Que ella sigue Sobre qué buscar, qué inspiración Pero oye, nunca está de más Que el artista te diga Yo lo hago así Genial, vete Se ve que eres una profesional de los pies a la cabeza Con verla trabajar Se ve que sabe lo que hace Pero una cosa es saber lo que hace Y otra cosa es saber explicar Este es el gran problema No me daba ninguna explicación Ni qué equipo utilizaba Ni qué objetivo utilizaba Por qué utilizaba esos flashes Por qué utilizaba esa luz Las personas de en medio la topaban No daban ningún tipo de explicación Por tanto, no estoy nada satisfecho Porque no he aprendido nada Me lo he tenido que imaginar todo yo Y me he tirado como cuatro horas Viendo caer una rosa congelada con nitrógeno líquido Que sí que está muy guay Pero a fin de cuentas Es un bodegón que ni ha salido Y tampoco me dice nada Lo suyo es que como profesor Trates de interactuar Si tienes a 50 personas viéndote Hacer tu trabajo Al menos explica qué es lo que estás haciendo Porque lo que yo puedo estar queriendo buscar No tiene por qué ser lo que tú estás queriendo buscar Ahora nos toca ver otra charla La charla de Sofía Moro Vamos para allá Una charla sensacional, chicos La verdad Estoy encantado con Sofía Moro Es una de esas personas que transmite de verdad A la hora de hablar Que te cuenta una historia detrás de cada fotografía Y que le da un verdadero valor Y con esta pequeña clase de postproducción Por parte de Cromañón Por cierto, un crack Ha explicado unas técnicas brutales Unos retoques sencillos Muy efectivos Lo recomiendo Así que nada Con esto finiquitamos el primer día Hasta mañana De nuevo estamos aquí en el Madrid PhotoFest Y atención ¿A quién vamos a ver? Seguramente muchos lo conozcáis Una persona cuyos workshops solos Vale lo que cuesta todo este festival Y ese, amigos míos No es otro que Eugenio Recuenco Acaban de poner una tesitura En la que no me gusta la gente Resulta que esta entrada básica Que tengo con el concurso Como he mencionado No es la que me permite entrar a los workshops Eso quiere decir Que igual me quedo fuera Así que Voy a bajar a recepción A ver qué me dicen Bien, ya he hablado con recepción Al parecer InnovaFoto No mandó un mail de coordinación del Madrid PhotoFest Y tendría que haberlo mandado, ¿vale? Si no nos estaríamos en este problema Por lo que el staff no se puso en contacto conmigo Hemos estado revisando los mails ¿Y qué es lo que yo tenía? Bueno, pues yo tenía una serie de mensajes por Instagram Con InnovaFotos En los cuales pues me decía Oye, mira, has ganado el concurso Que guay, tal, no sé qué Vamos a enviar tus datos a Madrid PhotoFest Para que te tengan y tal Ayer ya me olía un poco raro Ellos tenían apuntado Que yo venía el 9 Y yo gané entrada para el 8 y el 9 No me tenían apuntado No me tenían problemas Dije de dónde venía Por qué venía, etc Y me dieron una entrada básica Una verde como esta La cosa está Dependiendo del aforo que vayas a ver Me van a permitir entrar o no Igual tenemos suerte Y podemos entrar a verlo ¡No se hace suerte! Pero ojito al dato De con quién me he encontrado Hola, chicos Juan Jiménez, con nosotros Buenas, ¿qué tal? Pues quería que me comentaras un poquito Tú que tienes una experiencia más grande En esto de los bursos Quiero imaginar ¿Qué opinas que es una buena manera de iniciarse? La mejor para mí ¿Qué opinas del que vimos ayer de Paloma? Ahí las charlas Hemos producido Todo lo que viste Muy bien, la verdad Lo que pasa es que ya sabemos Que los bursos se vienen A estar tranquilos A aprender Todo el día Sin prisas Porque es un proceso Donde tú vas viendo Donde trabaja un fotógrafo Y hay fotógrafos que trabajan más rápido Y otros más lentos Pero a mí me encanta Yo creo que la mejor forma de aprender Es viendo cómo trabajan otros fotógrafos Hemos visto que no es simplemente Apretar un disparo Ahí nos aprende Lo que hay detrás de la fotografía Porque vemos sus Instagrams Y decimos Oh, qué fotos más chulas Las voy a hacer yo Pero después nos ponemos a hacerlas Y nos salen Por eso Porque cuando se ponen a hacerlas Hay detrás Un equipo increíble De gente Un equipo de producción increíble Entonces Viendo esto Es como algún día Haremos nosotros esas fotos Pues genial Te deseo mucha suerte Y muchas gracias por tu palabra Muchas gracias a ti, hombre Hasta luego Y esperando a que me dejen pasar o no Al goso Me encuentro con otro grande A ver si aquí andamos Buscando Vamos a ver a Recuento Tiene una pintaza Para que no lo conozcas Teseo Ruiz ¿Quieres contar un poco? ¿Qué esperas del Madrid? Pues en principio Hoy no he estado Este es el primer día que vengo Hoy quiero aprovechar Sobre todo la parte de Recuenco Y luego la parte de edición Me parece súper interesante Luego por la tarde Que moro Aunque sea me dejen la puerta abierta Y lo puedo ver desde fuera Creo que sí Decepcionantemente No he podido entrar Por el tema del aforo No para de ver gente No para de entrar y salir Entonces No me pueden Dar la garantía De poder pasar Pero no vamos a tampoco lamentarnos Por favor Que no te caiga el ánimo Por Dios Que aún así estamos aquí Y todavía nos queda tarde Porque aún nos quedan Las charlas De Manu Bravo De Yabril Y de Sandra Valer Y seguimos encontrándonos Con gente bastante reputada En el mundo influencer ¿Qué pasa? Estoy aquí con Marcos Alberca ¿Qué tal estás haciendo tú En Madrid Fotofés? Pues la verdad es que Es la primera vez que asisto A algo de ese tipo Y me parece una buena idea Sobre todo para ver Cómo trabajan los profesionales Porque tú ves algo Una foto Y no sabes cuánto trabaja Y de verdad Claro Y que siempre puede ser Un estilo muy distinto Del que tú utilizas A lo mejor, ¿no? Claro Y ayer nos fuimos En un workshop De postproducción Y nos estamos explicando Qué es lo que hacía él En este caso Y me pareció muy interesante Porque a lo mejor Es una técnica Totalmente distinta a la mía Pero los resultados A lo mejor iban por el mismo estilo Y eso te abre Un poco la mente En el tema de edición ¿Prefieres hacerlo tú mismo? ¿O también encargarías por agencia Como el que nos dio la charla? Pues ayer lo estuve pensando Normalmente lo entiendo yo Por el flujo de trabajo que tengo Me lo permite hacerlo A mí mismo y a mi manera Pero planteándomelo Yo creo que ir cogiendo A un buen editor Y lo podría hacer incluso Mucho mejor que yo Muchas gracias Por tus palabras Un placer Hasta luego Ahora mientras sirven la cena Os comento un poquito Mis impresiones Acerca de lo que han sido Las charlas de hoy En primer lugar Hemos tenido la charla De Manu Bravo Luego hemos seguido Con la de I Abril Y por último Hemos acabado el festival Al menos para mí Con la de Sandra Balsberg Voy a comentar primero La de I Abril Aunque ha sido la segunda Porque Manu Bravo Y Sandra Se dedican ambos Al fotoperiodismo Entonces quiero abarcarnos juntos ¿Ok? Y Abril es una persona Que yo no conocía para nada Pero sinceramente Su charla me ha gustado En el sentido De que es una persona Que se ha explicado Muy directamente Muy correctamente Una persona Con una determinación Absoluta O sea, él sabía lo que hacía Te lo explicaba claramente No se ha dejado cosas En el tintero Las fotografías de acción Una pasada Y os lo aconsejo a todos Porque su evolución Y su trabajo No tiene desperdicio En segundo lugar Voy a hablar sobre Manu Y sobre Sandra Manu Bravo Es una persona alucinante Me parece que una persona Con presencia Es una persona Que transmite O sea, su charla Me ha llegado de verdad Al corazón Bueno, me ha pasado toda Su charla a punto de llorar No soy el único Probablemente él también Es más Me meto la mano en el juego A que él también Porque lo he visto en sus ojos Porque su fotografía De periodismo Es muy Muy impactante O sea, él No se corta en enseñarte Una persona Con miembros amputados Precisamente Con la cara cortada Y destrozada Que le está explotando Una bomba Tío He visto una fotografía En la que Un tío se ha embolado En el aire Durante de unos niños O sea, el patio de recreo De esos niños En Siria Es un tío Explotándose a sí mismo Para hacer un llamamiento En una guerra Es un trabajo Muy impactante Es un trabajo Muy... Que te vuelcas Que te trastona la cabeza Él estuvo en la cárcel Y como persona Transmite un montón Súper cercano La fotografía es como muy cercana Es muy impactante Y muy directa Él, como he dicho No sé Corta en mostrarte La cruda realidad Porque eso es lo que busca Él busca mostrarte La cruda realidad Acerca de De lo que está pasando En ese sitio Y por último Acabaríamos con Sandra Es una mujer Muy empoderada Ella también hace Fotoperiodismo También hace guerra Se vuelca más en otras cosas Quiero decir Por ejemplo Quizá bastante El cuadre vertical Para darle importancia A una persona En plan de personas En concreto Otra cosa que también hace muy bien Contextualizar Pero de una manera más psicológica ¿Sabes? Viendo tú el panorama Que ha captado Y el... La cara no es explícita Tú, con la psicología Intentar averiguar Qué se le está pasando a esa persona Por la cabeza En el contexto que está viviendo O sea que tú Le des al coco Y... Hostia ¡Guau! Es menos impactante visualmente Pero más profundo A nivel psicológico ¿Vale? Creo que me he explicado bien ¿Lo habéis pillado? Este tipo de sitios Enriquece como fotógrafo Te hace divertirte Y hace que disfrutes de tu pasión Con gente Que lo disfruta con tu Ya nos vemos ¡Hasta luego!